Top 6 Cristian Nodal afirma que ya está planeando su boda con Belinda para este 2021. Hola, les comento que el cantante Cristian Nodal dio una entrevista para el programa E! News donde habló de sus planes para el próximo año, los cuales involucran de forma principal y muy importante a su amada novia Belinda. Cristian Nodal está decidido a casarse con Belinda y parece que nada lo hará cambiar de opinión. El cantante reveló que ya está planeando su boda con la estrella del pop porque el próximo año ya quiere estar legalmente casado con ella. ¿Qué tienes que hacer en el 2021? Sí o sí, le preguntaron al cantante. Tengo que casarme, afirmó Cristian Nodal. Ante la sorpresa de la entrevistadora, quien le preguntó si acaso había dicho casarse Cristian Nodal respondió muy convencido, sí, sí, sí. Cristian Nodal ha sido muy abierto y directo a la hora de hablar sobre sus sentimientos por Belinda y sobre lo serio que va con ella en su relación, pues ambos están muy comprometidos y piensan en un futuro juntos desde que iniciaron su noviazgo. El cantautor ha hablado en varias ocasiones sobre su deseo de casarse y formar una familia con Belinda pues planea tener cinco hijos con ella. La verdad aún no se sabe si Cristian Nodal ya le pidió compromiso a Belinda pues en una entrevista con Adela Micha, el cantante de De los besos que te di aseguró que antes de que termine este año le entregaría el anillo a su novia. Sin embargo, Belinda aún no se ha dejado ver con este símbolo de su compromiso en sus videos aunque podría mantenerlo en privado por el momento. Se ha dicho que fue a principios de noviembre cuando Cristian Nodal le pidió a su amada que se case con él, lo cual habría hecho con un anillo muy lujoso. Hasta el momento todo parece indicar que Belinda y Cristian Nodal ya viven juntos y han dejado ver que la relación con sus respectivos familiares también es muy buena. Belinda tiene una relación de ensueño con su suegra y Cristian Nodal se lleva muy bien con su cuñado. Sobre sus planes en la música, Cristian Nodal también está muy entusiasmado sobre lo que vendrá el próximo año pues tiene inspiración y motivación de sobra para traer nueva música. Lo dijo así, Tengo que sacar nuevo disco, nuevos videos musicales comentó el artista recientemente nominado a los premios Grammy americanos. De hecho, sus fans están esperando el próximo disco que Cristian Nodal va a estrenar pues el artista ya adelantó que este álbum contiene canciones que están inspiradas en el amor que siente por Belinda, aunque esto no le hará perder su esencia con temas de desamor que como él lo dijo, son su fuerte. Y bien, ¿cuál crees que será la fecha en que Cristian Nodal y Belinda se casarán en el 2021? Escribe tu predicción en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer, seguro te divertirás. Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.